Ya estoy viejo para reformas. Déjame como soy. Además, no me interesa ese gran mundo de que me hablas. Eso. Sírvete tú también, Amparo. Y siéntate con nosotros. Es como si fuera de la familia. Gracias. Pues como os decía, cada hombre es reflejo de su propia vida. El hombre nace y la vida y la naturaleza le hacen. A mí me han hecho como soy el trabajo, la soledad, la fiebre, el miedo. Bueno, además de todo eso que dices, te olvidas del libro mayor. Creo que también te habrá ayudado a ser lo que eres. Es cierto. Una fortuna como la tuya no se hace sin libro mayor. ¿Sabes una cosa? Representas más años de los que tienes. Y es por tu culpa. Qué desaliño. Aunque eso tiene fácil arreglo, déjalo de mi cuenta. ¿Puedo irme a mi casa? Claro, hija. Pero espera un momento en la cocina, que ahora voy yo.